¡Suscríbete! También he hecho el dinosaurio Las actuaciones están chidas Me agradó bastante El casting está brutalmente bueno Quizás el único que hicieron es el de Molly Porque dijeron que sea hispática Y entonces la metieron así Onda de, bueno, va Y que viva con la amargada de esto De repente dice, ay, no está tan amargada Y dices, no, cómo no, es empoderada Está a poca madre No sé quiénes me recordó Llegué a la fabulosa conclusión de lo que le faltaba Y eso lo vi en el último episodio Le faltaba una buena acogida Porque después de la buena acogida salió Los amo a todos mis amigos Y curiosamente ahí hay un detalle que pasa Y es de que, ah, claro, todos los principios Por los que luchaste y poco a poco los hiciste abandonado Nomás necesitabas que el guapo de la escuela te pelara Literalmente Pues todo pasa, pero eso es un desamor Porque un clavo, saca otro clavo No, eso es un desamor Y como no, yo era salvada entonces Pues es que mira, la que está guapísima Que es Carolina, pues le salió Pues le salió Como religiosa, ¿no? Como monja, güey No, pero fíjate que con todo eso A diferencia A diferencia de muchas otras series Donde hay, sí Que vamos a ser personajes Por ejemplo, como Supergirl Que vamos a ser personajes Y está bien hecho, eh Así es Güey Está muy forzado Acá Acá sí entendieron bien una cosa Tu sexualidad Me vale Madre La historia es esta Brian K. Bone De lo que hace siempre Muy bien Es establecer muy bien eso Exactamente O sea, de hecho Carolina Hasta el número 3 Te enteras de que ¿Sabes qué? Es que no me interesas O sea Sorry, o sea Me quieres dar un beso No, no me interesas O sea Y dices Pero acá lo ponen como experimentación Y está chido Porque primero es así Ay, sí El guapito de la escuela Y de repente No, mira Es así como yo La Yellow Fever Sí, cómo no La quiso Ay, güey Este es lo mío Y esta bruja Sí, cómo no El palo de escu... Sí, cómo no Let's fly in a broomstick Sí, cómo no Qué precarias Como algo de Harry Potter Una madre Wingardum nervioso Le brincamos rabioso Maldito poterete ¿Cómo se les dice? Pero así Poteranos Pero lo que dijo fue así Brincamos rabiosa ¿Cómo no? Órale, de aquí Fue la canción de Shakira Algo así, güey Pero bien hecho Y sin embargo Estamos hablando de Runaways Por si quieren La verdad Gran serie Está muy, muy Te digo El primer episodio Muy buena introducción de personajes De situación Todo bien chingón El primer episodio Es el que está más apegado al cómic O sea, tal cual es lo que pasa Prácticamente en el primer cómic O sea, cambiando las situaciones Pero ese es el chiste De que se desencantan con sus padres Pero está muy bien hecho El segundo episodio Que es lo mismo que el primero Pero desde el punto de vista de los papás Si no llegaste a la premiere Del primer episodio Y ves el segundo Está bien Está bien Si ves el segundo y dices Normal en toda serie Le va a sobrar a Todd No hay una sola serie Bueno, salvo Inhumans Que le sobraron ocho episodios No son nueve Le sobran como diez, ¿no? De los nueve que son No son ocho nada más Y le sobran como quince, güey Le sobran dos temporadas Esa madre Pero, este... No la he visto todavía, por cierto Y no te pierdas No, no, no Pero lo malo es que tengo tiempo Qué desgracia Sí Sí, qué mal plan, güey Qué lástima que tengas tanto tiempo disponible No lo pierdas así, güey Ponte a correr Hay otras cosas, ¿no? Tatúate Lucifer, la tercera Y todo Lucifer, güey Lo platicábamos el año pasado La final de temporada De la tercera Del año A la media temporada de Lucifer Güey Que arrancó con un episodio de flashback Que como que no me convenció Pero entiendes por qué es precisamente para... Estamos con la serie Y ahorita retomamos el punto Que les dejamos en el mid-season Mira, está muy chido Rona, güey Lo que tiene muy feo Y que siempre ha tenido Es que es una interacción Entre chavos Bien construida O sea, es natural Es este... No es forzada No es... Yo soy un chavo Y te tengo que demostrar Que soy un chavo O sea, con mi iPad Y enfrente de ti lo hago No No, pero lo hacen bien Con los teléfonos Con Carolina, güey Sí, pero son... Que la balconean muy gandalla Con el celular Exacto Es el cyberbullying, ¿no? Exactamente Pero son este... Detalles de... Vamos a hacer una videollamada Entre todos Todos tenemos Paparatos chingados Pero no te lo tengo Que estás ormiendo en la cara ¿Sabes cuál es la diferencia Y lo chido de Ronaways? Que no son millenials Son la generación que sigue Sí Entonces así como que Tus films, güey Tus films me avalen Cuando llega la... La malamada Y dice Ay, pues cuánto valen Tú y tu graduación, perra Ahí están todos Vamos a ir los cinco Y cómo ves Ya no como quieras Pues güey, está chido Lo que está... Hace muy bien A comparación de la... Del cómic En principio Es que tienen más tiempo Para desarrollarlo Sí Evidentemente La televisión te da tiempo Mucho más Al contrario de una película Que tienes que comprimir Y acá la ventaja Es que es Hulu Que es el mismo sistema Netflix Graba Y no tienes por qué Producirlo cada semana Ronaways ya llevaba... Ya ves, creo que A principio del año pasado Habíamos anunciado Ronaways Bueno, habíamos comentado Que le iban a lanzar Hulu trae cosas interesantes Ahorita lo comentaremos En el... No, grábalo de una vez, güey Porque no me voy a chitar Un programa con él Con los datos técnicos De esas madres, güey No, no, no Hulu nada más es... Grábalo Dilo y grábalo Dije, dilo Habla de Hulu Habla de Disney Habla de todo Bueno, lo voy a desconectar Y me lo llevo a la casa Espláyate, güey Espláyate, güey Este, 10 baros 10 baros Este... Pero no, antes de que se me olvide Pero la serie Con todo lo chida que está Ronaways Que yo le pondría un 9 A Ronaways Por el capítulo medio que le sobra La que para mí hasta el momento Tiene 10 Gifted No tiene madre Y las Step 4 A mí no Yo lo pongo al revés Fíjate Gifted a mí se me hizo Como en el capítulo 6 y 7 Que se bajó muy cabrón Y empezó a subir Cuando sale efectivamente Esme y las Step 4 Kukus Que ahí dices Güey Que me encantaría ver 5 En lugar de 3 ¿Por qué? No, ya están las 3 No, son 5 Debe ser 5 Son 5 A ver, explicamos Ah, sí es cierto Son 5 Era el 5 En 1 Tal cual Así las anuncia Grant Morrison En East for Extinction Eran las 5 En 1 Y se fueron muriendo De las 5 que me quedaron Son como los perritos De las 5 que tenía Una la pusimos en 4 Y además La que sigue Nos quedamos con 3 Bueno, el chiste es que Una se muere Me parece que una fue en Genosha No me acuerdo La otra La de Phoenix and Sun Y quedaron las 3 Que son las Y ya yo creo que Vale la pena que la dejen en 3 Ya 2 Y que ya También ya se cambiaron La identidad En el sentido de que Ya no son rubias las 3 Ya tienen su color distintivo De cabello Acá rubias se ve Acá sigue siendo ojo Se ve wey Yo no tengo ningún problema Con ninguna de las 3 Que es la misma Pero wey Por eso a mi me deben 2 más Que bien casteada está Si no está muy bien casteada No y en general Te demuestran mucho Está mejor que la pelirroja Que mataron Fíjate que a mi A mi se me hace A mi Runaways Me ha encantado todo Pero yo soy fan De los Runaways E insisto El cómic de Runaways Está del nivel De lo que tiene Lo padre de esto Es que tiene unos Diálogos Muy fregones Está muy bien hecho Y esa es la especialidad Está bien armada Está bien hecho Y Brian K. Bone Es el productor ejecutivo Y es asesor de la serie Entonces eso ayuda bastante Brian K. Bone Si recordamos Él llegó A levantar una serie Que era top En su momento O sea yo lo digo Porque si le doy Crédito a él Que era Lost Lost Después de la temporada 3 Es cuando se empieza A ir a pique La 4 es Mala Y creo que es en la quinta Cuando entra él Y empieza a levantar Todo otra vez Que es cuando hace Las interacciones Entre las conexiones Del tiempo Y las brincos Temporales Y él es el que lleva Todo eso Hoy te brinco Hoy si te brinco Pero Brian K. Bone Evangeline Lilly Hoy te brinco Pero Brian K. Bone Tiene una dualidad Muy interesante Es un gran escritor de cómics Que él maneja Su principal virtud Es los cliffhangers Siempre cada cómic Se quedaba con un cliffhanger Que decías No man ¿Qué va a pasar? Y que lo han sabido hacer De cierta manera En los capítulos De Runaways Al contrario de Gifted Que termina de repente Bien O sea Gifted está En su formato Perfectamente bien hecho Yo creo Pero Digamos No trae tanto cliffhanger El otro siempre termina En el de Cheat O sea Por ejemplo Este que llega Este Doctor Doom Fantastic Genial Genial Entonces Es la virtud Que tiene Brian K. Bone Que sabe escribir cómics Y él es escritor También para televisión Pero aquí nada más Es el asesor No Y también como No como escritor Pero él es el consultor Oye vamos a hacer esto Porque evidentemente Aquí el trasfondo Y el gran acierto Para televisión Que tienen Para que no sea superhéroes Porque evidentemente No se han ido Por el lado superhéroico Al cien por ciento Sino que Que es un teen drama Es un este Un teen soap opera Y teen angst De cierta manera Aquí lo que hicieron Muy bien A comparación del cómic Es darle personalidad A los grandes actores Que escogieron Como padres Entonces ese es el peso Que está llevando también La serie de televisión Y está muy bien repartido Tú ves dos grandes personajes En los papás La verdad A las dos esposas Spike No y a Spike No No vaya Somos amigos Spike No ese no No me acuerdo A la mamá de ¿De Carolina? No del negro De la negra Del negro ¿Cuál quieres güey? No pero se me fue el nombre Ya no me acuerdo Ya estoy creyendo La actriz es buenísima Y la mamá de Minoru De Nico Minoru Sí también O sea las dos son las que dices Güey estas son De ¿Sabes qué? Si está poca madre Estos güey son los sujetos Esto es un pandillero Pero la neta No me quiero meter Ni con la abogada Ni con la hija de la chingada Pero voy a decir una cosa Y aquí a mí es lo que Tres cosas que se me hacen Muy importantes de Runaways La primera No son millennials Que eso ya la sé Infinitamente buena Es que eso es una genialidad La segunda No están La interacción La integración Políticamente correcta No se nota No se siente Que quiere ser políticamente Exactamente Es normal A mí me vale que seas Eres mi cuate Punto Exactamente Estoy de acuerdo ahí sí Pero digamos Ese es un acierto De que tuvo Brian K. Bond Desde el principio La mejor El mejor acierto Para mí de Runaways Es lo bien Hecho es que están Los diálogos Exactamente Están impresionantes Porque no se nota Forzado Eso es lo que a mí me gusta O sea digo En una serie Me gustan mucho Los diálogos Entonces yo le doy Más valor Pero eso me gusta Más que GIFTED GIFTED está muy bien Llevado Todo lo que es El trasfondo De la serie O sea La secuencia Esto Para dónde va Está muy bien hecho Una te construye Nada más para rematar Una te está construyendo Mucho el universo de Fox Que se está mostrando De que Tiene todos los juguetes Los ha tenido por más tiempo Que nadie O sea Desde las películas Pero los puede Y los puede acomodar Exactamente Qué bueno que lo mencionas Así es No necesitamos los grandes juguetes Ya terminamos con Logan Que era el mayor De todos los que teníamos Podemos hacer más cosas Nada más Ojo y un detalle Porque recordemos Que se le sale Singer Porque ya lo corrieron De todas las series Ya va a desaparecer Todavía falta Que se confirme de GIFTED Pero ya está Dado de baja en Legion No ya lo confirmaron También de GIFTED También ya Hoy en la mañana Ayer en la noche Porque bueno Era lógico Si ya le habían dado Dado de baja en uno Se largaba del otro Y ya no tiene Doctor House Que lo salve No pero aparte Aparte eso Lo hubiera salvado Mira en esta época De quema de brujas Tenga o no tenga la culpa O sea hay que aclararlo O sea si lo hizo Que se vaya al tambo Así lo digo Ponto Pero En esta época de brujas Vale madre O sea lo hagas hecho O no Es como Salem Él lo dijo Oye Este Muéstrame pruebas No me vale madre Él lo hizo Ok Quítalo No me importa Estar ligado con alguien Lo que me importa Curiosamente Y es algo que también Hay que criticarles también A las productoras Es que tienen que averiguar Primero si son ciertas O no unas acosizaciones Acusaciones contra actores Primeros actores Por segundos Que quieren buscar protagonismo Y eso ha existido toda la vida Te voy a decir una cosa Y acoso de los grandes Hacia los chicos También ha existido toda la vida Hay que saber diferenciar Cuál es real Nada más No se justifica Pero sin embargo El único detalle Y eso lo estamos viendo Y el mayor ejemplo Es lo que pasó con Kevin Spacey Que queramos o no Christopher Plummer Lo sustituyó En nueve días de filmación En una película Esto es una postura política Que se hizo Ridley Scott Y curiosamente Es el máximo ejemplo Pero ahorita estás viendo Los ejemplos de Nosotros también lo estamos haciendo Al correr las personas indeseables Pero efectivamente Tiene que haber una averiguación A mí algo que me llama poderosamente La atención de este tema Y honestamente Después no pienso volverlo a tocar Lo que más me llama la atención Es que todos los que están haciendo acusaciones Es gente que está acusando De que les truncaron las carreras ¿Ya viste lo que pasó ayer con Ross McGowan? Ross McGowan ¿Otra vez? No, no sé No, pues es que como ya va a sacar su Como ya va a sacar su libro Para formación Ya también dice Es que Tarantino y Robert Rodríguez Pues trabajaban con los Weinstein Robert Rodríguez me acostó psicológicamente Para mi personaje Y se aprovechó que Weinstein Me estaba maltratando tanto Para el papel que hice en Planet Terror Y fue así Mija, de entrada tú eres inestable Para ti cualquier persona Hasta la que te dé buenos días Te está manipulando psicológicamente Es lo que deben de entender Ahí se debería hacer un estudio De quién es Ross McGowan Es decir, ¿qué carajos? Es como Trump sacó su libro Pues creele la tercera parte, ¿no? O sea, lo de consejos De cómo joder al prójimo Si eso es una empresa Eso sí creele, ¿no? Exactamente O te sacan un libro el peje Pues no le creas en lo de economía, ¿no? Pues o sea Pero aparte Ross McGowan dijo Que gracias a Robert Rodríguez Había hecho esa película Para molestar a los Weinstein O sea, ya se está contradiciendo Ella misma Eso es a lo que voy Entonces El problema Retomando a lo que realmente es importante Si Hay que ver cómo reacciona El producto de Gifted Ya sin Bryan Singer Ajá Que ya confirmó su segunda temporada Cono sin Bryan Singer Te voy a decir una cosa Somos muy felices Vale madre Yo creo que Gifted Ya encontró su nicho Ya no importa Si tiene attached El nombre de Bryan Singer Funcionó para lo que importaba Que era la primera temporada Del capítulo Del lanzamiento Que es cuando tienes los viewers Que te importan Y en ese momento se acabó No es como el ejemplo Que está pasando por desgracia Con American Gods Carajo O sea, da un coraje Se sale a Bryan Fuller O lo sacan No supe cómo estuvo el hermano Se sale por discusión Igual esto lo platicamos en el programa Este es el teaser del programa Se sale porque básicamente Tuvo diferencias creativas con Amazon Y las diferencias creativas Se referían a No le dieron tanto Baru No le dieron tanto Baru Tanto Baru La cámara donde está Entonces empieza Y viene Gillian Anderson Que gran actriz Que ha salido en ese Como soporte de American Gods Que ya es muy fácil de recastear Pero no manches Es tan sencillo de recastear Porque es media Es algo con O sea, como hacen los programas Una nueva conductora A chingar O sea, no tiene ciencia Es lo más fácil Es como un Doctor Who Vale madre O sea, tiene la solución En su mano para hacerlo Total, ya nadie va a ver Doctor Who Mira Si ella es mujer Ya nadie va a ver Doctor Who Hablando de De la otra serie Este Legion Acaba de recastear a su Eh ¿Aubri Plaza? No, Aubri Plaza no No, jamás A Shadow King como tal Pero Shadow King No llegó a debutar Ya en su persona Que parece que va a salir Y es árabe completamente Faruk Este árabe No me acuerdo el nombre Perdónenme Este fue casteado por Wonder Woman Eh Llegó Gal Gadot y dijo No Tú, güey Sí, está para acá El que sale de De Indú o de algo así Exactamente El que sale en Wonder Woman ¿Eh? El que sale en Wonder Woman Ajá Wonder Sí, no la castró Wonder Woman Gal Gadot no hizo el casting Hay que aclarar eso Ah, bueno, ok El actor que sale de Indú En Wonder Woman Efectivamente Bueno, el chiste de todo esto Es que ya está apartado The more thing change The more say it's the same No, pero yo creo que va a tener No sé si es él Honestamente Eh Pero Eh Digamos yo los que busco rápido Y ustedes dicen Oye, qué buena está la Amazona Güey, a ver cómo se llama ¿No? Sí, sí, sí O sea, honestamente Disculpen O sea, yo sé que las mujeres Harán lo mismo con el Oye, qué bueno Qué bueno está el tercero El único que es incluyente Es mi querido Dan Campos Que tiene un cerdito en enero Este Eh Pero Pero me faltaron partes Y cerdo incompleto No, es el puzzle de Pepa, ¿no? Ah, te voy a enseñar El puzzle de Pepa No eres papá, güey No sabes No entiendes Entonces, este Eh Castearon a otro Eh Digo, ahorita busco los datos Los doy en el programa Que lo ves Y tiene tanto No me voy a chutar un programa Con eso El cuate Que dices Anyway, no me importa Está recasteado Yo creo que no tiene Tanto problema El problema de esto Es que empiezan A los actores a decir No sé qué va a pasar No sé qué onda Comprar en Fuller Necesitan un showrunner Muy competente Porque tuvo un gran éxito La serie Y no pueden dejarla caer O sea Ay, ay, un detalle Ya con eso terminamos Este, ojo Porque también El mismo Ridley Scott Es de los grandes productores De Amazon Entonces, mientras que Es irreemplazable Fuller Por el cielo que tiene Afortunadamente Si tienen alguien Con la cantidad de conexiones Que es Ridley Scott Para meter gente capacitada Ahí Y ahorita hablamos ya del programa Y ahorita hablamos ya del programa Dice tricks Y Y Y Y Gracias por ver el video.